¿Se puede bajar un salario? La respuesta es sí, pero. Sí, pero. Nunca lo olviden. Cuando hablamos de una reducción de salario, no puede ser una decisión unilateral del empleador porque ya hay un contrato que se tiene que respetar. O sea, quiere decir que debe haber un acuerdo. Do, ojo, empleador y trabajador por escrito, donde acordamos modificar el salario transitoriamente. Un ejemplo, como yo pongo aquí en la diapositiva, de 1.500.000 a 900. Un ejemplo por 5 meses, 4 meses, 6 meses, en fin. Pero debe haber un acuerdo y ese acuerdo debe quedar obviamente por escrito. Entonces, si nosotros hacemos en estos momentos debido a la recesión económica en la que está el planeta entero, planeta entero, ojo, porque aquí yo muchas veces siento que hay algún tipo de resistencia por algunos sectores, de que es que es injusto. Sí, a nadie le quieren rebajar, nadie quiere que le rajen el sueldo, pero estamos en la recesión en el planeta entero. Entonces, si llegamos a ese acuerdo, ojo, que esa reducción, ese acuerdo es para todos los efectos, salvo que, salvo que las partes hayan acordado otra cosa, como por ejemplo, reducir el salario transitoriamente, pero mantenerlo más alto para efectos de prestaciones sociales o seguridad social. Eso ya es una libertad de acuerdo. Pero si no establecemos nada, sino que simplemente hacemos una reducción de salario, entiéndase que esa reducción acordada también será una variación al momento de liquidar las prestaciones sociales o las vacaciones. En este caso, como estamos hablando de la prima de servicios, yo quiero que por favor observemos aquí un momento en esta gráfica que yo coloco. En esta gráfica que pongo en color gris, tengo un trabajador que tiene un salario fijo de 1.500.000, enero, febrero, marzo, abril, pero en mayo y en junio, hace un acuerdo con la empresa de reducción de salario a 900. Si no especificamos nada sobre las prestaciones, se entenderá que esa reducción también se tendrá en cuenta al momento de liquidar las prestaciones, en este caso, la prima. Entonces, como pueden ver, vamos a sacar la media. Cuatro meses de 1.500.000, los últimos dos meses, mayo y junio, sobre 900, nos da 8.900.000, la media es 1.300.000.000. Y sobre 1.300.000, es que vamos a hacer la operación matemática de 1.300.000.000 por días laborados en el semestre, dividido 360. Entonces, gracias. Gracias por ver el video.